No, no, no. O sea, me dieron lo que sea, pero francamente no lo entiendo. O sea, está todo el mundo súper emocionado con los reality shows. Ese, por favor, en Europa tienen por lo menos 10 años, así no sé. Sí, pero recuerda que en México vamos retrasados 10 años en todo. Pero igual, o sea, podrían hacer algo un poquito mejor, o sea, digo, si fueran algo un poquito más inteligente, tipo, no sé, Temptation Island, no sé, sale pura gato guapa, güey. No, que aquí es puro gato, güey, pero cañón. Ay, sí, pero aquí donde van a encontrar gente guapa, güey, solo nosotras. La verdad, ¿sabes qué? O sea, el otro día estaba viendo Big Brother, güey. O sea, no manches con el vocabulario. No, dicen puras banalidades, o sea, lenguaje, ¿quién reducido a este tamaño? Mis muchachas tienen conversaciones mucho más interesantes, güey. Estoy a punto de ponerle cámaras en la cocina, te lo juro. ¿En serio, güey? No, lo que estuvo de flojera, güey, fue el Big Brother, dice que VIP. Ay, VIP, por favor. Sí que re sabrán qué quiere decir esa palabra. No, que no. Oye, VIP hubiera sido si hubiera estado Brad Pitt o Julia Roberts. Mínimo. Aunque sean los top modelos, que aunque sean estúpidos son guapas, güey. ¡Oh, marrona! Por ejemplo. Eso sí hubiera estado interesante. No, 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 pero espérate. No, lo peor, lo peor. ¿Qué tal el reality show de TVA seca? O sea, no manches, una bola de gatos que esté preparándose para ser los nuevos artistas de la música. O sea, parecen hombres de Nueva York, pero además cantan del nado, güey. ¿Sabes qué es lo más grueso? Que nos vamos a quedar sin sirviendas y sin mozos. Porque ahora todos quieren ser artistas. Es cierto. Yo ya les advertí a mis chachas que ni se les ocurra ir a ser el oso. Tiene su parte interesante. A mí sabes que me gusta de la academia que los humillan todo el tiempo, pero todo el tiempo. Pobrecitos, güey. Pobres majitos. Sí, la verdad que digo. O sea, cada semana que sale uno que pierde, o sea, debías verle la cara así de angustia. Así como cuando llegas a pagar con una tarjeta de crédito a una tienda y te dicen, señorita, ¿no tendrá otra forma de pago? Ay, no. ¡Qué horror! Horrible, güey. Horrible. Oye, lo que hace la gente por salir en la televisión, ¿no? Es verdad. Yo ni loca que me tome una cámara. Primero muerta. Por supuesto que no. O sea, claro que no. Nunca. No, pero bueno, o sea, la verdad es que ni para qué perder el tiempo hablando de esas cosas o viendo esas cosas. Hay cosas mucho más, pues no sé, enriquecedoras para el alma, para el espíritu. O sea, tipo, tomar cafecito, le revistas. Raro, cosas productivas. Claro, claro. La que me protege. Ay, sí, no, no, no. Además, fomenta el anaquez, ¿no? Sí. Hola, estamos haciendo una encuesta sobre Big Brother. Ay, hola. Hola. Cuéntenme, por favor. Hola. ¿Quién de los que estaban dentro de la casa era sus favoritos? Ay, Doc, Doc, yo lo amo. Para mí tú eres el ganador, Doc, de verdad. Pato, Pato, tú sí eres gente bien. Debiste haber ganado tú. Doc, te digo, un beso enorme para toda tu comunidad. Los amo a todos. Bueno, ¿y qué opinan de que Rocío haya ganado? Eh, qué bueno. Sí, sí, qué bueno que se supere. Eh, y todo, sí, me parece muy bien. Sí. ¿Puedo dejar un recado para Denise? Que ya desocupes el cuarto de servicio de mi vecina, por favor. Ah, sí, la señora estrella histérica de Denise Oceano. Sí, ya. No seas así, amor, no, no. Sí, ya, por favor. Hola, gracias. Ay, hola. Ay, qué horror, ya salimos en la tele, güey. Ay, cállate. No, 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 es que ve la vergüenza de esa gente. Ay, mira esos macos. ¿Qué? Oh, so. Ay, pero, güey, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es que sabemos como unas incultas. Claro. No, 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 no. O sea, uno tiene que saber hablar de todo en la vida. Claro, güey. Claro, güey. O sea, perdón. Somos mujeres del mundo, güey. No, 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 no.